Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡HELLO PEOPLE! Hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente interesante. Porque hoy vamos a ver los personajes de Sonic en Minecraft. Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? ¡HOMBRE QUE SI! Todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un enorme like y a suscribirse ahora mismo to the channel. Y hoy, amigos, quiero que le deis al like, que os suscribáis, que activéis la campanita con la ceja. Sí, con la ceja hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y mi nueva ceja, su hermano. Así que, ahora que le habéis dado like y que os habéis suscrito al canal con vuestras increíbles cejas, por supuesto, podéis dejarme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y qué otras recopilaciones queréis ver, ¿no? Los personajes de Sonic, de qué otras formas queréis ver. Y ahora, sin nada más que decir y sin nada más que añadir... Me gustaría comunicarles que ustedes pueden seguirme en Instagram, arroba león, picar un link en la descripción. ¡Vamos directamente para allá! Vale, amigos, aquí empezamos y tenemos al primero, tenemos al gran Sonic, como no, Sonic en Minecraft, pues típico, lo hemos visto 700.000, 837 veces en este canal. Me parece bastante novel, bastante típico. Y bueno, este vídeo va a ser más largo, así que vamos a ir viéndolo un poco más rápido, ¿no? Así que venga, siguiente, por favor. Después del Sonic de Minecraft, el famoso Tails de Minecraft. También lo hemos visto mil veces, mil veces en mi canal. Mola, mola bastante la verdad. Es que Tails, ¿cómo no quedará Tails, no? En nuestro querido Tails de Minecraft. En fin, vale, vamos con el siguiente. De momento todos muy normalitos. Knuckles de Minecraft bastante mítico, lo hemos visto bastante. De momento no hay ninguno que... Amy de Minecraft. No hay ninguno que me impresione muy bestia. ¿Por qué me he puesto los cascos? No tiene sentido, si es todo sin sonido. Shadow de Minecraft, bueno. Rush de Minecraft. He de decir que yo con un mod a Rush le ponía un poco de... De sus atributos, ¿no? Para hacerlo más realista, pero... Pero bueno, está bien, está bien. De momento no tengo ningún favorito, pues porque los he visto todos mil veces, ¿sabes? Silver en Minecraft. Está guay, está guay. La verdad es que Silver me encanta. Blaze en Minecraft, que es un poco lo mismo que Silver, pero cambiando colores, ¿no? Eggman en Minecraft. ¡Oh, está muy bien hecho, eh! Está muy guay. Me gusta ese Eggman. MetalSonic también está bien hecho. Me mola, me mola ese MetalSonic. Me gusta. I like it. Después tenemos a Vector. ¡Hombre! Nunca había visto... Uy, lo he parado en un mal... Bueno, da igual. Nunca había visto un Vector, la verdad. Un espío sí que había visto. Lo han hecho a la nariz muy bien, hacia arriba. Charmy... Bueno... Ah, le han... ¿Le han puesto los guantes como si fueran alas? ¿O soy yo? ¿O las alas esas de dónde salen? No sé, tío. Un poco raro, pero bueno. Molan, de momento molan. Espío... Ahí, espío. Joder, Jet, que mola bastante también. La mítica Wave también está por ahí. Bueno... A ver... Han hecho lo que se podía. O sea, también en Minecraft no se puede hacer a la perfección. Pero bueno, a ver... Hay cosas que le cambiaría, pero es que tampoco se puede pedir mucho, ¿no? Es Minecraft al fin y al cabo. Vale, ahora supongo que... Ahí está Storm, que... Bueno, es que claro, la cara de... Así, digamos, de mala leche, ¿no? De enfadado, no se le puede poner en Minecraft. Pero... Y tiene un poco de cara de pez. Pero... Pero mola, mola. Me gusta. Está guay. Está guay ese Storm. Ojo, que tenemos a Mike till armadillo. Bueno, está bien. Ahora irá Ray, como no. Bueno, a ver Ray. Ray en vez de bufanda parece que tiene barba, tío. O sea, parece que tiene una barba por ahí en vez de una bufanda. Luego el resto se lo han hecho bien. Bastante bien caracterizado. Pero el tema de que... El tema de que tenga barba en vez de bufanda... Me he chocado un poquito. Pero bueno, mola, mola. Está guay. Págame ahí. Está putín, tío. Vale. ¡Hombre! ¡Sonic Lobo! Este no es... ¡Eh! Mola, mola. Me gusta, me gusta. ¡Eh! No es nada. Mola, mola. Tenemos a... ¡Nunca me acuerdo del nombre de este tío! ¡Ah! Nunca me acuerdo. Y siempre me lo ponéis en los comentarios. Se llamaba no sé qué. Y yo... ¡Es cierto! Nunca me acuerdo, tío. El amigo de Sonic Lobo. ¿Cómo se llamaba? Eh... ¿Pixi? No, ¿verdad? Bueno, yo qué sé. Da igual. Vamos con el siguiente. Vamos con el fin. ¡Qué madre mía! Ojo, tenemos aquí a... Tica... No, ¿Tical? No. Sí, ¿no? No, esa no es Tica. ¿Esa quién era? Esa no tengo ni idea quién es. Big Cat. Bueno, bien. No se podía hacer mucho mejor. Eh... Esta sí que es Tical, ¿vale? Esa sí que era Tical. Tenemos a... A Chao Ostero, que bueno. Han cogido un cacho azul, todo azul, y le han pintado los ojos y tal, pero este un poco mal hecho, ¿eh? Se podía haber hecho mejor, la verdad. ¡Hombre! Este es el oso polar... No me acuerdo cómo se llama, pero está muy bien hecho. La verdad es que me mola. Me mola. Muy bien caracterizado. Luego está el pato, que tampoco me acuerdo. Es que no me sé. Estos personajes no sé dónde han salido, porque no me sé ninguno. No me sé. De estos tres que siempre salen por ahí, que son tres o cuatro, no me sé ninguno. Hombre, la famosa Cream, la verdad. Está bien hecha. Me gusta, me gusta. Mola, Cream. Hombre, homo, chao. Ahí lo tenemos. Un poco, a ver, un poco raro, ¿no? Es que, a ver, claro. El personaje de Minecraft es demasiado grande para homo, chao. Se me ha metido en el ojo, madre mía. Entonces, un poco raro, pero bueno. Lo han hecho bien, ¿no? Ahí tenemos otra fase de homo, chao. Y la otra... El homo, chao, bueno. Es gracioso, este es muy gracioso. Este me gusta. El homo, chao, malo. ¡Hombre! Scourge. No sabía que había skin de Minecraft. Oye, pues mola, ¿eh? El Scourge está guapo, ¿eh? De momento, mi favorito de momento es Scourge. Hasta las cicatrices de aquí. De momento, Scourge es my favorite. ¡Sonic clásico! ¡Hala, qué guay! Vale, vale, mola. O sea, van a poner... Eggman clásico también. También mola, mola bastante. Amy clásica. También guay. Supongo que ya hasta Tails clásico van a poner, ¿no? Todos. ¡Hombre, cómo se llamaba... No me lo digáis, no me lo digáis. ¿Cómo se llamaba esta tía? La novia de Tails. Cosmo. Cosmo. Eso, me he acordado. Vale, vale. También bien hecha. Bueno, tampoco se puede hacer mucho más ahí. Dark Sonic. Anda que no. He llevado yo a Dark Sonic en Minecraft veces. Anda que no. Excalibur Sonic. Bueno, este está un poco mal, la verdad. Pero es que es difícil encontrar un Excalibur Sonic en Minecraft. Yo busqué y no encontré nunca. Es bastante complicado. Luego, hombre, Dark Spin Sonic. Ahí, bastante... Bastante guay. Mola, mola, mola. Fire Sonic. También, hombre. Es que estos todos he hecho... Tengo vídeos, o sea... Fleetway Sonic. He hecho vídeos de todas las transformaciones de Sonic en Minecraft. Si queréis ir a mirarlos, los miráis. Porque es que lo he hecho absolutamente todo. Vale. Fleetway Sonic. Mola. Me gusta como lo han hecho a los ojos. Tampoco se podía hacer mucho mejor. Hiper Sonic, cómo no. Bueno, lo han hecho blanco. He visto otras que lo hacían con colorines por algún lado. Pero bueno, blanco, pues sí. También está bien. Hombre, Infinite. No sabía... No sabía que habían hecho a Infinite. Al personaje de Sonic Force también. Oiga, eso no me lo esperaba. Al Eggman este futurista. Este Eggman no sé de dónde sale. Pero mola bastante, la verdad. Hombre, nuestro amigo Omega. Un poco raro, ¿no? Tiene un cabezote ahí. Un poco raro. Pero oye, mola, mola. Me gusta, me gusta. De momento mi favorito sigue siendo Scourge. Un Omega mejorado. La skin es horrible en Minecraft. Las cosas como son. Ojo que tenemos a Mecha Sonic. Ahí, todo guapo. Neometal Sonic. Bastante guapo también. Metal Knuckles. Muy dojo. Mola, mola. Estos me gustan, me gustan. Estos ya van cogiendo otro color. ¿Este quién es? Silver Sonic, ¿es verdad? ¿No? Sí, madre. Creo que sí, creo que sí. Vale, me acuerdo de todo. Es que es genio. Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Este ni idea quién es. Ya, aquí ya me habéis pillado. Ya, ni idea. Si me lo podéis ir en los comentarios mejor porque ni idea. Metal Tails. ¡Ulo! Qué guapo, ¿no? A ver, este sé que no existe. O creo que no existe y que no es oficial. Pero mola un huevo ese Metal Tails, ¿eh? Molaría mucho un Metal Tails así, la verdad. ¡Hombre, nazo! Horrible. Horrible. La skin que la han hecho en Minecraft, horrible. Nazo, horrible. O sea, lo siento. Horrible. La skin de Minecraft, horrible, tío. ¡Hombre, super! Bueno, super hiper nazo. Bueno, perfect nazo es. No sé, pero la skin de Minecraft es horrible, tío. Parece un calamar, de verdad. Horrible. Este no tengo ni idea quién es. ¿Un Scourge barato? No sé. Estos ya... No sé quién es. Tampoco ni idea. Los que lo sepáis, ponedme en los comentarios porque... Esta es... Esta es... Esta puede ser la madre de Sonic. ¿Puede ser esta? No me acuerdo el nombre. Ah, empezaba por A, creo. Puede ser Alisa o algo así. Esta puede ser la madre de Sonic. Creo que sí, que era reina o algo así. Bueno, mola bastante. ¡Hombre! ¿Escucháis a Shadow llorar? ¿Lo escucháis? Ahí está María. Mola, mola, mola bastante. ¿Quién más queda? Sonic Boom. Ah, hombre, claro. Los tienen que poner a los Booms. Claro que sí. Sonic Boom. Knuckles Boom. Bastante tocho. Mejor que el otro Knuckles, la verdad. Tails Boom. También mola mucho. Me molan mucho los personajes de Sonic Boom, la verdad. Aunque el diseño no le gustará a mucha gente. A mí me gustó, la verdad. Amy Boom. Shadow Boom. Eh, hay que decir que Shadow Boom es bastante mejor el otro Shadow que este. O sea, el original es bastante mejor que el Shadow Boom, con diferencia. Sticks. Mola, mola bastante. Está muy bien hecha, la verdad. Eggman de Eggman Boom. Bastante bien hecha. Oye, oye. Muy bien lo hace la gente, tío. Orbot. No. ¿También está Cubot? ¡Orbot y Cubot! ¡Ay, me encantan, tío! Eran mis favoritos en la serie. Me encantan. Super Sonic, ¿vale? Vale, mola, mola. De momento bien. Super Shadow, claro. ¿Super Silver también? ¿Me ponéis un Super Silver? No. Hiper Shadow directamente. También muy tocho. Ahí está Super Silver, ¿vale? Supongo que también podrán a Shadik, ¿no? Sonic. Anda que no. Habremos visto también veces a este en Minecraft. Anda que no lo habremos visto. Nuestro querido Sonic.exe. Anda que no. Vale, mola, mola. Siguiente. Tails Dull. Bueno, un poco raro, ¿verdad? Yo creo que he visto mejores. Tails Dull.exe o algo así. Este me mola bastante más. Tails.exe, que es el negro grisáceo, digamos. Sunny. Nueva skin favorita, tío. Que tiene un ojo aquí y otro aquí. Me encanta. Sonic nunca lo había visto, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Brutal. Brutalísimo. ¿Estará el Sonic de la película? ¡Sonichu! ¡Ara, qué guapo! ¡Sonichu! Este Sanky o Sunky, como queráis decir. Dime que está el Sonic de la peli. Donkey Kong azul. Eso un poco raro. Está el Sonic de la peli. Uganda Knuckles. ¡Hala! Buah, nuevo favorito. Ya está. Uganda Knuckles gana, tío. Miradle la cara. Gana Uganda Knuckles por paliza, tío. Pero de verdad no va a salir el Sonic de la película. Por favor, dime que sí. ¡Ahí está! Sonic Movie. Oye, lo han hecho bien. Está bien caracterizado el Sonic de la película. Bastante fiel a cómo es en la peli. Así que... Sí, perfecto. Y digamos que ya acabará. Ah, bueno. Nos ponen los motobugs. Ojo, eh. Ojo que aún nos los ponen... Bueno, yo los he visto mejores hechos, eh. Los he visto bastante mejor hechos. ¿Qué queréis que os diga? De hecho, yo tenía un mod que los hacía bastante mejores en Minecraft que esto, eh. Pero bueno. Los anillos, ¿vale? Bueno. Creo que el que yo vi era mejor. Las esmeraldas del caos, sí. Son exactamente así en el mod. Y ya está, ¿no? Ahí está. Bueno, chicos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy de los personajes de Sonic en Minecraft. Ha molado. Ha molado bastante. Además, me ha traído buenos recuerdos de cuando subía tanto Sonic en Minecraft que ahora ya casi no subo. Pero bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias por suscribirse. Darle like, activar la campanita. Y ser tan sexys. Nos veremos en el próximo con más. Hasta luiguito. ¡León Z! ¡Suscríbete!